Lo que es turismo nacional en la mayoría de los casos, excepto que hayas tenido previsión de salir los primeros días de enero, para lo cual la mayoría de las empresas, justamente por toda esta situación de mundial, tenemos algunas ofertas así imperdibles, pero se despertó ahora, en los últimos días. Apenas terminó el mundial empezó la gente a venir a la agencia. Yo hace muchos años tengo como una estadística, por estar en la oficina y ver los días que la agencia es como que, bueno, explotó el verano. Ese día vos ves los escritorios llenos de golpe y no para más. Bueno, esto pasó ahora, ahí pegadito, la primera semana antes de la Navidad. Antes era el 7 de diciembre y en otras épocas, ya hace muchos años, de pronto era quizás mediados de noviembre. Pero bueno, hoy se está trabajando ya fuerte sobre la temporada y con una temporada interesante en un montón de datos, como para evaluar si nos gustaría vacacionar dentro de Argentina o en el exterior, ya que es el primer año que están abiertas las fronteras para poder salir y vacacionar afuera también. Claro. Marcelo, para la gente que está escuchando y dice, bueno, a ver, yo no me decidí todavía. Quiero saber de precios en los destinos tradicionales, Córdoba, Mar del Plata o algún lugar de la costa argentina. ¿De cuánto tenemos que pensar un matrimonio? Mira, si pensamos viajar en la zona de sierras, si te gustan las sierras, que eso puede definirse en lo que sería Valle de Punilla, Villa Carlos Paz. Bueno, nosotros somos la única empresa en Santa Fe que trabaja un destino y que este año lo hace como lo hacíamos hace, creo, 25 años. Y después lo habíamos dejado de hacer por ir y volver en rebotes, que es la falda, que muy pocos trabajan. Nosotros trabajamos con sistemas de turismo, o sea, el coche va, se queda con los coordinadores, hacen las excursiones. Y eso está muy lindo porque es volver a hacer lo que siempre se ha hecho en turismo, que es que la gente pueda disfrutar de su coordinador, de los micros, de tener las excursiones con el propio micro con el que va. Entonces, cuando uno plantea vacacionar en sierras, que son estas opciones, está hablando de precios alrededor de 50.000 pesos, 47, 49, siempre contando de tener 5 noches, media pensión, el transporte, y en el caso, por ejemplo, de la falda, tener las excursiones incluidas. Bien. Ya, para el que le guste la otra alternativa, que es la alternativa de ir a la zona del mar, creo que como siempre, por una cuestión de hotelería, de capacidad de oferta, de alojamiento, siempre en Mar del Plata, a pesar de que en estos últimos años se ha vuelto muy famosa, ¿no? Porque empezó a tener esa preponderancia de ser un destino turístico importante. Bueno, Mar del Plata está alrededor de los 77.000 pesos, 78, depende de los hoteles, en el caso de, por ejemplo... ¿Siete noches? Siete noches, sí. Mar del Plata son siete noches con media pensión. Siempre las medias pensiones, ya hace un tiempo que se estilan en Mar del Plata, que la gente pueda elegir de almorzar o cenar y tenga, para elegir lo que quiera comer. Muy bien. Y eso es bastante interesante. Y eso es un dos estrellas. Pero siempre cuando uno dice dos estrellas, antiguamente decíamos, bueno, tiene menos cosas. No, hoy un dos estrellas de Mar del Plata tiene aire acondicionado, televisión digital plana, camasomero, o sea, casi las mismas condiciones que un tres. A veces los tres tienen, de pronto, habitaciones más grandes o mejores servicios. Este, y ya para la zona de lo que es la costa atlántica, Villa Gesell, Valeria, San Clemente, siempre es un poquito más, alrededor de los 90, 80, de acuerdo al hotel, de acuerdo a las características. Hay otra gente que prefiere todo lo que es zona de cordillera. Y cordillera nosotros hablamos para el norte, de Salta o los noroestes, que todos los años cuando nos toca tener la oportunidad de estar en algún medio de comunicación, siempre aclaramos algo que es un mito, que la gente suele no querer ir al norte porque dicen, no, ¿cómo vas a ir al norte en verano? Y yo siempre tengo la misma contestación, primero y principal, creo que tanto los sancarlinos como los santafesinos somos cuatro por cuatro en turismo, porque vivimos en un clima de húmedad, de temperatura, de hecho vendemos viajes a cataratas en pleno verano y nos sentimos como en casa, porque allá también es lo mismo. Imagínense si en vez de eso vamos a la zona de cordillera donde el calor es seco, no lo sentís, y donde a la mañana o a la noche tenés que ponerte un abriguito porque si vas a La Peña tenés frío a la salida, y a la mañana son mañanas frescas, es lo mismo que el mar, pero en la zona de cordillera. Así que bueno, sus saltas y noroestes también. ¿Desde qué precio es salta? Viajes que están saltas de cuatro noches en los 80.000 y noroeste que son un poquito más largos y tienen más recorrido porque son casi 3.000 kilómetros la vuelta y hace jujú y salta, cafayate y tucumán, están alrededor de los 89, 900, 90.000 pesos. Lo que sí está bueno, dejar aclarado, para el que viaje a Salta, porque a veces dicen, bueno, pero voy a dejar el viaje, se me hace pesado por el calor. Hay una zona que no lo podemos evitar y que yo no podría hacer turismo ni nadie hace turismo, que es Santiago del Estero en el verano. Santiago del Estero en el verano, si uno quiere comerse un churrasco, lo tiran en el pavimento y ya está. Pero bueno, nosotros lo evitamos, justamente, vamos de noche a Salta y el último día de Salta, en vez de pegarnos la vuelta a la mañana y hacer un viaje tedioso durante todo el día, esperamos que se hagan las 6 de la tarde, vamos todo ese día a un lugar que tiene agua, pileta, pasamos un día hermoso, comemos un asado y a las 7 de la tarde tomamos regreso y pasamos Santiago de noche. Entonces ese es un día que no se cobra, se llama Day Off y lo ganamos justamente para que la gente haga un lindo viaje en pleno verano. Qué bueno. Marcelo, ¿te pasa que se acerca gente y dice, mire, yo estoy interesado en viajar a tal lugar, pero quiero comprarle el hotel, no quiero el viaje completo, no quiero el traslado porque voy con mi auto, disfrutamos con la familia o viceversa, ¿te pasa esa historia? Sí, ocurre, ocurre mucho. No es tanto, a ver, a partir de las apariciones de Booking, Tribau y tantas páginas, a veces la gente suele más arreglarse su parte de alojamiento por ese medio de oferta, ¿sí? Sí, pero sí están los clientes viejos que de pronto son cinco de una familia y que quieren quedarse más días o quieren que les armemos un viaje y nosotros se lo armamos especialmente porque justamente tenemos todos los hoteles de nuestra experiencia y no les sale más caro en absoluto. Es más, justamente como nosotros son hoteles que trabajamos durante toda la temporada y tenemos ofertas especiales, solemos ganar el precio a esas ofertas especiales que se hacen a través de los sitios. Y hay un sector también de cordillera que es muy bonito, que estamos trabajando y que todos los años lleva mucha gente, que empezamos en enero y lo terminamos allá por las primeras semanas de marzo, que es la zona de Mendoza y San Rafael, con dos destinos diferentes. Bueno, San Rafael es, como te comentaba al principio, de las ofertas especiales porque nosotros solemos los primeros días de enero, creo que dos o tres de enero, sacar un San Rafael de oferta que en este caso, si viajan cuatro personas pagan tres o si viajan tres pagan dos. Y es bastante interesante porque justamente tiene buen precio porque se hace la primera semana de enero. Ya después los de mediados de enero y febrero tienen el precio normal de antetemporada. Bien. Estaba pensando mientras te escuchaba que mencionabas que hay mucha gente que, es cierto, compra por internet en estas plataformas. También hay gente que prefiere el diálogo personalizado y esta historia de ir a hablar con el vendedor que no lo tenés en internet. Y que ante algún problema, digo, el de internet a veces no te puede dar la solución que sí te da, no sé, la agencia que vos es de tu confianza, vos llamás al teléfono, hablás con la vendedora que te vendió el viaje o el dueño de la agencia. Exacto. Esto, digo, también es un poco la fortaleza que siguen teniendo las agencias físicas. Y sí, mirá, a veces los errores en turismo realmente son involuntarios, ¿sí? O puede ocurrirte algo que uno no prevé y de pronto nos ocurre. ¿Cuántas veces, no? Vos salís de viaje y se pincha la rueda del ómnibus. Y por ahí hay pasajeros que entienden que se pinchó la rueda del ómnibus y hay pasajeros que entienden que por la rueda del ómnibus que se pinchó van a llegar tres horas más tarde y que se van a perder un montón de paseos. Y a veces cuando compras en una página donde no sabes quién está atrás, lo único que te queda es agarrar esa página y escribir eso y esperar a que alguno te conteste. En nuestro caso, a veces están arreglando la rueda del ómnibus y están hablando con nosotros los pasajeros y no llegaron y nosotros ya estamos previendo a ver qué excursión extra le vamos a dar o si ya el viaje va a salir tres horas más tarde para que puedan reponer su error o su situación. Y bueno, siempre tienen a alguien físico, que eso es lo importante, con quien hablar. Pasó mucho, apenas se decretó lo de la pandemia. Pasajeros de estos sitios de internet. Que vuelven a la agencia física. Se cortaban, no había nadie, nadie que te diera una respuesta y había que esperar hasta que habilitaran un 0800 y que dejaras tus reclamos y bueno. Esto es así, es parte del turismo. Del turismo. Mi compañera te hace una pregunta, Marcelo César. Hola, Marcelo. Hola, César. Hay como una tendencia ahora a muchas personas a viajar solos. ¿Tienen gente con este tipo de experiencias? Sí. Mirá, nosotros hemos hecho ya el año pasado como una primera experiencia de solos y solas. Eso pinta casamentero, eso pinta sin intermedio, ¿eh? Claro, claro, pinta así y después no sé que le tuvimos que cambiar el nombre porque no sabíamos, claro, para que la gente no entendiera esa situación. Ahí es un nicho interesantísimo porque mucha gente que viaja sola y no es justamente para ir a buscar un novio, ¿no? Pero bueno, sí, lo que hemos hecho es que cuando se abre este viaje, si son, por ejemplo, personas solas, vos les decís, mire, la vamos a poner a alojar con tal persona o si es una persona sola que no está acostumbrada a dormir con otra persona, se le cobra una... Claro, se le cobra una extra y se la deja a viajar sola, a dormir sola y después comparte las excursiones con todo el grupo. Se da, se da ese caso, se da mucho y también a veces se dan nuestras excursiones normales que viene gente y te dice, mirá, yo soy sola o estoy solo, me gustaría ver de viajar y nosotros en nuestras redes ponemos, tengo una persona a compartir y bueno, después si aparece alguno, lo ponemos a compartir. Y lo otro que te quería preguntar, Marcelo, es si sigue habiendo excursiones del día o mini turismo que por ahí mucha gente se envía a Tigre, bueno, no sé qué otros destinados... Sí, sí, absolutamente, dentro de toda la tira nuestra, esta en la que hemos hablado de estas excursiones con alojamiento, siempre prevemos para el verano los parques acuáticos como el de Federación, el de Interlagos, que lo tenemos más cerquita, tenemos previsto Tigre, que hacemos en el día o Parque de la Costa, bueno, en el caso cuando vamos a Tigre hacemos Parque de la Costa y Tigre y también tiene Parque de la Costa, un parque acuático. El tradicional parque viaje a Temaiquén en el día que suele hacerse más a partir de febrero, marzo cuando un poquito el calor afloja pero ya lo tenemos previsto y está en nuestras líneas y lo que va a empezar a salir a partir de fines de esta semana que son las distintas fechas a Gualeguaychú. Bueno, nosotros hace muchos años hacemos los carnavales de Gualeguaychú para los días sábados y bueno, lo arrancamos desde el último sábado de enero hasta febrero, que vamos a tener pleno carnaval y bueno, donde siempre incluimos la ida, la cena, la entrada y que estén en primera línea ahí en la zona del carnaval. Muy bien, ¿una más? Sí, una más, una última. Porque estuvimos chusmeando un poco ahí las redes y demás y vi un vestido que nos llamó un poco la atención Miramar de Ancenusa. Miramar de Ancenusa. Pero es increíble, porque yo los cargo, todos los chicos nuestros la mayoría de nuestros empleados son de afuera, ¿sí? Honestamente, por una cuestión natural ahí casi tengo un 80% de chicos que son del interior y ellos hablan de Miramar de Ancenusa que es la vieja mar chiquita, ¿no? y le tienen un respeto bárbaro y nosotros los cargamos un montón pero la verdad que como destino se ha empezado a trabajar, se ha despertado a pesar de que en el interior tenía muchas idas hacia Miramar y ahora, bueno, ya lo hemos incorporado como un destino más así que a Miramar de Ancenusa... No olvidarnos que, digamos, fue un destino glorioso en el interior del país, en la década del 60 al 70 con hoteles 4 o 5 estrellas en aquel momento y después producto de ese fenómeno natural y de inundación en el caso se desmoronó el turismo. Bueno, de hecho ahora está siendo muy elegido nosotros hicimos hace poquito, un mes atrás con gente de Villahuay una excursión de tres noches a Miramar y la gente lo súper disfrutó le fue bárbaro y bueno, ahora lo incorporamos como un viaje para estar en el día lo recibimos le contamos la historia de Miramar porque nos recibe un guía, pasean y después disfrutan, por supuesto, de la playa que está preciosa ya no se embarra la gente como antes así que no vamos a poder traer la foto de la gente embarrada pero disfrutan un hermoso día en Miramar de Ancenusa que es un destino que se está imponiendo de nuevo. Gracias. 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 Gracias.